La inteligencia emocional es una definición o una construcción que nos ayuda a comprender de una manera más clara la forma o manera en que podemos influir de un modo activo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Ante este aspecto se toma desde la dimensión psicológica humana y formula un papel bastante esencial tanto de nuestra manera de socializarnos como en la manera en que tomamos las estrategias y las parametrizamos o adaptamos al medio en que seguimos. Este término inteligencia emocional es bastante utilizado en la actualidad ya que hace parte de una gran gama de situaciones que se viven en la vida actual. Hay una diferencia bastante interesante entre emoción, entre sentimiento, entre inteligencia y conocimiento. Esos términos son asociados pero voy a hacer énfasis en inteligencia versus conocimiento. La inteligencia se define como la capacidad que tiene el ser humano para poder hacerle frente a cualquier situación y a sacarla de una manera positiva. De esta manera entonces también el término conocimiento hace énfasis en la capacidad que tiene la persona para saber mucho, para entender y comprender muchas cosas de la vida. Por eso es que la inteligencia y el conocimiento no son dos aspectos que son iguales porque inteligencia puede resolver cualquier cosa en el momento que se presente y el conocimiento es saber mucho. Esta inteligencia emocional nos ayuda a comprender de forma más clara toda esta parte en el mundo o mundo en que influimos y poderlo hacer de una manera inteligente de lo que habla de la inteligencia. De esta manera entonces.